Hola amigos de Lone Island, aquí me encuentro desde las instalaciones de Atlantigion de West Islep, me encuentro con el gerente de ventas, con Randy, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes? Bien, afortunadamente, hoy venimos precisamente a hablar de por qué preferir a Atlantigion de sobre otras marcas. Bueno, la verdad es que aquí en Atlantigion de somos como una familia, y le digo porque al final de todo, los pocos latinos que habemos en el mercado de carros, en Atlantigion de estamos todos unidos, sobre el departamento de servicios, departamento de parts, departamento de ventas también, nos ayudamos uno con el otro, usted nos compra un carro a nosotros, y le ayudamos con todo el proceso, no tanto ahora, pero de aquí a 5 o 6 años, si todavía están haciendo el servicio con nosotros, que Dios quiera que sí, aparte de eso se daña el carro, un accidente, lo que sea, estamos aquí como familia para ayudarle, como un consejero, como parte de la familia. En Atlantigion de también tenemos varias avenidas como para comprar carros, sobre financiamiento, obviamente cash y leases, que son bien agresivos aquí, con la comida de Hyundai. Aprueban a toda clase de crédito malo, bueno, crédito bajito, crédito establecido, bancarrota. Nosotros topamos todo un poco, y al final del día creo que la marca Hyundai ha subido mucho, mucho en los últimos 5 o 6 años. Aparte de la atención de nosotros, los latinos como ustedes, creo que al final de todo es, 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 el latino cuando compra un carro, no tanto está comprando el carro, pero si no está comprando a la persona con el carro, y al final de todo, yo creo que eso es lo que nosotros lo ofrecemos mucho a los clientes aquí de nosotros, que al final del día, lo tratamos como familia hoy, y de aquí a 5 años, si algo pasa, nunca nos vamos, estamos aquí para ayudarle. La parte de la financiación, ¿cómo funciona aquí con Atlantigion de? Bueno, aquí en Atlantigion de verdad, lo más difícil de todo, es escoger el carro que te gusta, elegir ese carro que tú quieres por los próximos 4, 5, 6 años de tu vida. Para mí, yo creo que de verdad, eso ha sido lo más challenging, en español, lo más difícil me imagino para un cliente, para mí, en los ojos míos, es la prueba de crédito, te ayudamos con todo, te lo hagamos fácil aquí en Atlantigion de Hyundai, y al final del día yo creo que ese cliente tiene más dificultades diciendo, no sé si quiero rojo o quiero amarillo, quiero verde o quiero blanco. Lo más difícil es tratar como latino de comunicarse con una persona que no hable nada de español, y uno defenderse. Tenemos vendedores latinos, manager latino, gerente latino, gerente de ventas latino, financiamiento latino, servicio latino. Primo, aquí usted viene, y va a estar en bien comunicación desde el principio hasta final. Bueno, pero Randy, yo quiero ahí hacer una pequeña interpelación, porque tú me hablaste muy bonito, unas palabras hermosas, bien adornado, que la financiación, que todo el mundo califica, que no sé qué, porque es que a todo el mundo le ofrecen en las revistas, en los periódicos, en la televisión, de que cero down, de que todo el mundo se ha aprobado, eso debe por ahí tener una trampita. La verdad es que nosotros somos una gente honorable, si esa es la palabra que yo quiero usar. Si usted tiene algo de nosotros, 100% de lo que yo escribo, lo que yo digo en la televisión, lo que yo hago, 100% yo soy una persona que yo doy lo que yo, yo hago lo que yo digo, y siempre va a ser así. Entonces, si usted ve uno de los anuncios de nosotros y tiene un crédito bueno, no tiene que ser excelente, tiene que ser bueno, y tengo un ángulo como pelear por usted con el banco o lo que sea para yo ayudarle, créame, yo lo voy a ayudar y le voy a poner en ese carro, por ese mismo precio que dice, y nada va a cambiar. Bueno, Randy, aquí también vamos a hablar, como decimos en Colombia, calzón quitado. Calzón quitado. Que nosotros venimos aquí a trabajar, a esforzarnos, pero a veces no tenemos ese documentico que nos hace falta. ¿Me pueden aprobar? Aquí le aprobamos el crédito a mucha gente, sin licencia, obviamente, le consigamos seguro sin licencia, si no tienen licencia, y en fe nada de todo, aunque no tengan un social, un tax ID number o algo así, crédito aprobado, con eso no tengo problema, venga aquí que nosotros le ayudamos. Bueno, hablemos entonces de dónde están ubicados, los horarios que tienen, toda esa parte para que, igualmente la vamos a pasar en pantalla, pero no las puedes decir. Bueno, claro, la dirección aquí es 193 Sunrise Highway, West Island. El número de teléfono es 631-587-0700. Pregunta por la sección latina. Amigos, también les vamos a recordar de que ustedes pueden enviar sus preguntas personales sobre las dudas que tengan sobre la financiación, sobre cualquier tema que ustedes quieran preguntar sobre los carros. Aquí en Hyundai, Randy Abreu va a estar contestándoles periódicamente a todas sus inquietudes. Claro que si estamos aquí siempre para ayudarle. No importa la pregunta, no importa que difícil sea la pregunta. Ninguna pregunta es una bruta pregunta. Hágala y yo con mucho gusto la ayudaré. Bueno, Randy, nuevamente muchas gracias por habernos invitado hasta tu casa, aquí a Atlantis Hyundai, donde siempre nos reciben con mucho respeto, con mucho cariño, y a ustedes van a ser recibidos de la misma manera. Muchas gracias. No, Jairo, gracias a ustedes de Long Island Latino Magazine and TV. Muchas gracias a ustedes por ser parte de su familia.